Bueno, y nos encontramos en el taller de Fernanda Zamudio. Habíamos hecho una nota en algún momento con Fernanda y ahora estamos aquí con la presencia, ni más ni menos, que yo le voy a decir delegado regional Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ignacio Basélica. Bueno, está también aquí en la nota Mauricio Zamudio. Que tienen mucho que ver, ¿no?, con que este emprendimiento de Fernanda, de la fabricación de corpiños que vienen con prótesis, ¿no? Esto que realmente fue novedoso y revolucionario aquí, este emprendimiento, bueno, tiene un origen y queremos conocer, en principio, bueno, Ignacio, contanos cómo se hace posible que este emprendimiento esté funcionando hoy en Pozo del Molle. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que nos están viendo. Sí, venimos y está Fernanda. Fernanda participó de un programa del Ministerio que se llama Programa de Empresión Independiente. El Programa de Empresión Independiente es aquel programa del Ministerio que tiende a sostener, promover el desarrollo de microemprendimientos que llevan adelante personas que están desocupadas y que tienen un conocimiento de un oficio, de una profesión que les permite desarrollar en forma autónoma una actividad. Yo te decía que le preguntaba, lo primero que hacen es un curso de gestión empresarial que le enseñan algunos conocimientos básicos de cómo administrar una empresa, que es todo un trabajo, y presentan un proyecto productivo y el Ministerio de Trabajo financia este emprendimiento con 240.000 pesos, que no son reintegrables y que son destinados a la compra de material, maquinaria, lo que sea necesario, mejor dicho, para desarrollar este emprendimiento. Nosotros entramos, gracias a Mauricio, ella y Luicio, en la Oficina de Empleo Municipal de Villa María, nos enteramos y nos interesó venir, no solo para conocerla a Fernanda, sino también para este emprendimiento que tiene que ver con la sensibilidad, un tema tan importante como es la problemática de las mujeres que atravesan cáncer de mama y son sometidas a una mastectomía, que tengan esa mirada sobre ese universo y que lo hagan a través de un microemprendimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, para nosotros es un orgullo y por eso estamos en posa del Molle. Bueno, nos contaste cómo se gestionó esto. Fernanda, contanos un poco la otra parte, que es la parte de la emprendedora en este caso. Bueno, como yo ya les conté, hice el curso de gestión empresarial y luego presenté mi proyecto, el cual fue aprobado. Yo necesitaba refaccionar mi taller porque mi taller era la cocina de mi casa. Yo tenía toda esta estructura, pero bueno, tenía únicamente aberturas y contrapisos. Compramos todo el material. Mi marido se encargó de lo que era mano de obra, revoque, pisos, electricidad. Y bueno, nos pudimos trasladar en el taller, gracias a Dios, porque también con la difusión de todos los medios esto creció muchísimo. Nos encontramos abarrotados con pedidos, con decirle que ya enviamos corpiños hasta Tucumán, en toda la provincia de Córdoba. Y bueno, surgió que de tanta difusión nos encontramos, este corpiño se hacía con una máquina de coser familiar. Y bueno, la máquina de coser familiar ya no daba más. Entonces, a través del centro comercial, también de aquí, de Pozo del Molle, conseguimos un crédito blando. Así que bueno, tuvimos ayuda de dos partes, tanto Nación como de mi pueblo. y Joaquín, y Barra. Y pude conseguir mi máquina y material, que también había conseguido por la Oficina de Empleo, pero bueno, ante tanta demanda, no fue suficiente. Así que bueno, así se fue difundiendo mi proyecto y creció en esta forma, a través de la Oficina de Empleo de Villa María y bueno, y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Después que los medios empiezan a tomar, digamos, por ahí la información y esto empieza a hacerse como una bola de información y bueno, se dio por varios lugares esto que estabas haciendo, que es muy sensible, como bien decía Ignacio, la demanda hizo que necesitases cada vez más de herramientas y bueno, has tenido el apoyo de la gente. Exactamente, sí, 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 sí. El apoyo muchísimo de la gente. Es como que este microemprendimiento es muy sensible y bueno, y sensibilizó a un montón de gente que la verdad que me apoyó y puso la cara por mí, porque realmente fue así. Así que bueno, más que contenta, realmente. ¿En qué ganas en tiempo de trabajo con estas nuevas herramientas que fuiste obteniendo? Sí, es más rápido. Aparte, bueno, una máquina familiar, vos no la podés tener cierta cantidad de horas trabajando y bueno, y otra cosa, el material tiene un espesor para coserlo y la máquina familiar sí lo va a coser, pero si lo sigo usando se va a romper porque no está preparada para esto. En cambio, la máquina industrial, sí, está preparada para eso. Vos podés hacer grandes cantidades. Fernanda, uno siempre piensa un microemprendimiento y piensa en la rentabilidad, en la posibilidad de que sea un ingreso, ¿verdad? Con esta ayuda que vos tuviste al inscribirte a través de la Oficina de Empleo de Villa María, que nos comentabas vos, y luego con esta posterior ayuda del Centro Comercial, ¿vos lográs esa rentabilidad? Sí, 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 sí. O sea, esto va creciendo. O sea, usted imagínense que esto empezó en septiembre y bueno, fue creciendo, creciendo. Sí, ya va teniendo su rentabilidad. No a grandes cantidades, pero bueno, va creciendo. ¿Siempre se hace a través de las Oficinas de Empleo esto? ¿Cómo es la forma para la gente que nos está escuchando y dice, bueno, me gustaría acceder a un emprendimiento de estos, a un crédito de estos? Sí, la relación Estado Nacional y en este caso los ciudadanos y ciudadanas de la provincia se hace a través de las Oficinas de Empleo Municipales, salvo en aquellos lugares que no hay Oficina de Empleo y trabajamos en coordinación con las más cercanas o directamente desde Córdoba Capital, nosotros a través de la Agencia Territorial podemos afrontar la demanda puntual de algún lugar del territorio. Lo importante es que se puedan comunicar la Oficina de Empleo más cercana o entrar al portal de empleo, es portaleempleo.gov.ar, es la herramienta de vinculación o el medio de comunicación que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahí estaba oyendo lo que decía Fernanda. Nosotros apostamos a la creación de puestos de trabajo. Ellos generan un emprendimiento y si todo sale bien, quizá un tiempo pueda contratar a otra persona para afrontar las necesidades de la producción. Esa otra persona también puede ser contratada a través de los programas de empleo del Ministerio, a través de emprendimientos que tengan que ver con un programa que tengan que ver con un entrenamiento o directamente una inserción laboral. Venimos de las varillas, donde fuimos a visitar empresas que han incorporado personal a través de los programas de empleo y eso genera un círculo virtuoso de producción, empleo y generación de recursos que vuelcan en el mismo pueblo, o en el caso de las varillas de la ciudad. Entonces, ese círculo que nosotros queremos fortalecer, el círculo de la producción, de la industria, del trabajo registrado, que nos va a permitir más proyectos como el de Fernanda puedan salir a la luz. ¿Dónde fue el recorrido de hoy? ¿Cómo armaron el recorrido y las visitas en esta jornada? Hoy estuvimos en la varilla a la mañana, recorriendo, como te decía, visitamos industrias, establecimientos fabriles que tienen que ver con la producción de moldes de plástico para sillas y muebles. Visitamos una planta de fabricación de quesos que también incorporó trabajadores, primero como entrenamientos y después como inserciones laborales plenas, acompañada con el Ministerio de Trabajo. Y después visitamos también escuelas, una escuela secundaria, en donde charlamos con los chicos de último año sobre su futuro laboral y cómo ir previendo esa inserción laboral a través de la orientación laboral. Todos estos programas, el de orientación, el de entrenamiento, el de inserción, el de proyectos de emprendimiento independiente, son las herramientas con las que nosotros contamos para hacer posible la inserción en el mundo del trabajo de todos aquellos que estén buscando trabajo. Decías que estuvieron, digamos, con trabajadores que están insertos en estos espacios y que después siguen apoyando, o sea, le dan un plan del Ministerio de Trabajo, pero después, ¿de qué manera el Ministerio continúa apoyando a estos empleadores y empleados? Mira, si hacemos el recorrido, primero empieza la formación. Así como ella hizo, Fernanda hizo el curso de gestión empresarial, pero no independiente, los programas del Ministerio de Formación Profesional te pueden enseñar prácticas laborales que pueden ser conocimientos sobre un oficio determinado, soldador, herrero. Nosotros hacemos prácticas que tengan que ver también con administración. Si vos formas parte de esa población que hiciste el curso, podés continuar tu formación en un entrenamiento, en un puesto de trabajo. En una empresa en donde, si bien no hay relación de trabajo, esa empresa recibe a quien se está formando, presta servicios 4 horas por día, 5 días a la semana, durante 3 o 6 meses. Si esos 3 o 6 meses la empresa necesita a esa persona y ha habido esa vinculación, la empresa que lo contrate, el Estado Nacional, en este caso, le sigue pagando parte del salario, le da 33 mil pesos, que va a ser destinado al pago del salario, y además descuenta el 100% de las cargas patronales. Ese acompañamiento es un año más. Cada empresa que inserta una persona al mercado a través de una contratación común, tiene la posibilidad de incorporar a dos más por a través de los entrenamientos. O sea, nosotros venimos generando condiciones de la actividad económica que generan nuevos puestos de trabajo y el desafío nuestro ahora es pasar de esos puestos de trabajo que se fueron creando después de salir de los aislamientos de la pandemia, se transforma en el puesto de trabajo formales, en blanco. Esa es la expectativa, mejorar las condiciones. Desde el Ministerio de Trabajo, trabajamos en ese sentido y esas son las herramientas con las que contamos. Bien, vamos a preguntarle a Mauricio, también importante Mauricio, el hecho de estar siempre ahí con los contactos y siempre es importante también recibir dirigentes aquí en la zona, ¿no? Y acercarlos a la gente con los dirigentes, que por ahí parece algo sencillo, pero no lo es. Tal cual, tal cual. Bueno, con Nacho hace rato que nos conocemos, venimos trabajando, venimos militando juntos y bueno, esta posibilidad de que baje y que sea él quien en realidad brinda la información de muchas de las cuestiones que en muchos de nuestros municipios no tienen esta información. O bien no se les da el carácter de... De relevancia. De relevancia que tiene que tener. Entonces, hay mucha ayuda desde el Estado Nacional y que realmente necesitamos que funcionarios del Gobierno Nacional bajen hacia el lugar para que la gente pueda tener la información y puedan salir adelante con estos microemprendimientos. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones y bueno, gracias por estar aquí en Pozo del Molle apoyando un emprendimiento local. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, y a Nacho que vino a conocer mi taller, realmente es un orgullo. Gracias, gracias. Gracias.